Bienvenidos nuevamente en su canal Window Glass espero que todos se les estén pasando super bien y este video es porque ustedes me lo han pedido cursos de vidrio y aluminio bien, quiero que vean en la cajita de la descripción aquí abajo para que puedan ver los datos correctos de como va a ser estos cursos de vidrio y aluminio dependiendo a lo que lean de la información les invito a que me hablen o que me manden un whatsapp y ya que ahí se van a informar realmente el día que vamos a empezar de estos cursos de vidrio y aluminio en verdad les invito a que lo lean y los que estén interesados que me puedan marcar no les puedo decir más ustedes mismos leanlo leen esa información y ya saben inviten a pues a los que estén interesados que quieren aprender realmente este bonito oficio para que puedan realizar sus ventanas sus canceles de baño sus puestas etc yo sé que no se van a arrepentir y van a sacar mucho provecho bien ya saben si les gustan estos videos pulgar hacia arriba suscríbanse y nos vemos en el siguiente video y que se lo estén pasando super bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.